¡Suscríbete al canal! Yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Yo tengo un problema de arco Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame buscar mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reí Yo estaba en la disco perreando 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 Tú me ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gase Me creo y te tirando los besos Por estar rico, estar y queso Si no perdemos nunca regresé Y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un chotocho empezó el problema Porque la coche me dio en mi sistema Quien más se chotea ya llevo a la querella No me eches la culpa Culpa es la vida Yo me enredé Y con un par de tragos Baby me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Llegó en la pasada noche Sé que fallé y que me perdoné Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco Peleando cuando con ella me envolví Sí Mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle delete Y yo que no me dejo volver Y Ana tú me hiciste caer Ese huri que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Let's go Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre yo pago mi condena Nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella entraba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me robo Yo estaba en la disco perreando 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 Yo estaba en la disco perreando